Pues amigos de Ritmovisión, me da mucho gusto saludarlos y presentarles este hermoso deportivo y ser el presentador del siguiente partido, que van a ser los del rojo contra los más rojos. ¿Quién cree que gane? ¿El rojo o el rojo? Hablando de fútbol, oigan, me encantó el mundial, estuvo increíble. Sí, participaron muchos países y sobre todo la participación de México, pero no como equipo, sino como cultura y tradición. Hubo eventos musicales donde participaron Molotov, que abarrotó la Plaza Roja. También se presentó la banda El Recodo. ¿Cuándo creen que se iba a presentar la banda El Recodo en la Plaza Roja? ¿Y qué creen? También llenó la plaza, estuvo increíble. Pero hubo otro tipo de exposiciones de la cultura mexicana. Hubo una exposición de catrinas, hubo una exposición de balones, y hubo una exposición de todos los seguidores de la selección mexicana. Todos los disfraces y todos los videos que van a ver a continuación son mexicanos también.